NUBO ENTERTAINMENT ENTERTAINIMIENTO PARA NUBO 3 4 D 4 4 salir cuando encontré a Lalo. Sí, es el verde, de tu alma. La neta sí, amigos, sí, 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 estuvo muy malo. Y dos muertos aquí lo pasamos. ¿Quién fue? El verde, de colores. Sí, es caradísimo. Extrañera. Ah, lo mataron. No había visto a quién mataron. Es neto. Me falló el timing y dije, ah, no más. No sé qué hacer. ¿Qué está pasando? Fue Lalo, fue Lalo, yo lo vi, estaba ahí afuera y lo mató y salió así. Que fue Lalo. ¿Qué? Sí, fue Lalo. Fue Lalo, el muerto, güey. Sí. No. Ah, ¿qué? Digo. Fue Edgar. Fue Edgar. Fue Edgar. Seguro, güey. Y no votamos por el verde. Ya votaron todos. Sí, si no, güey, ya que en la siguiente. Ay, bueno, ya, ya, che. Es más, se votó el verde. No me arrepiento, güey. No me arrepiento, güey. Estoy sospechoso, no sé. Sí. Ah, es caradísimo. Fue el negro. Fue Rosé de Tú. Yo estaba con Damián, que iba saliendo de reparar eso magro en el motor. Vi el cuerpo y al ladito estaba Rosé de Tú. Ah, ching. ¿Cómo sé que no fuiste tú, güey? ¿Qué pasó antes que yo? Pues porque iba saliendo del lugar junto con Damián. Yo iba llegando, güey. Tú venías de regreso. No, es cierto. Iba saliendo de... Güey, no. Tú venías de regreso. ¿Qué es el modo que fuiste tú? Vi a Damián, güey. Damián votó por ella. Y ese cuerpo ya estaba ahí, güey. Mira, que si voto por ella ya perdimos. Y si no es... Es que, güey, no sé quién. Era Andrés y el otro güey no sé quién era. Si era Damián, pero... Era Damián. Confía en mí, yo estaba contigo reparando esa madre en el motor. Tú estabas ahí abajo. Güey, pero es que yo iba llegando. ¿Cuíste? ¿Qué pasó antes de haber matado tu propia novia? ¿Qué no fuiste tú, Andrés? Ay, bueno, pues ya me lo juego. Vas a ver, ¿eh? Vas a ver. O sea, güey, yo iba llegando y el cuerpo ya estaba ahí. Fue la rosa, ¿no? Yo la... Sí, fuiste tú. No sé. Ay, yo no sé qué hacer. Depende de ti, Damián. Vamos, Damián. Venganos, Damián. Damián, no vamos. Confía en mí. ¡No puedes, Damián! Y Andrés iba de regreso. O sea, él sí. Antes no... O sea, Andrés pudo... Usa la fuerza, Damián. Yo no sé. Yo no sé qué hacer, Damián. ¿Qué, güey? Yo iba llegando y yo estaba el cuerpo ahí y ya lo iba a reportar y venía... Yo lo iba a reportar y venía Andrés, güey. Yo tenía miedo que me matara. Ok, vamos a ver, me lo juego. Yo me di me echar a correr porque dije... Te meto por resuelto, güey. Lo siento, vamos. Siento que ya la cagué. Estás muerto para mí, Damián. ¡Aaah! ¡Aaah, bueno, bueno! ¡Fue la tenecia! ¡Qué te dijo, Damián! Aparece muy descarada. Enfrente de todos. Solo que Damián no se tijera. Fue culpa mía. Desde que me equivoqué yo, fue... Ahí fue, güey. Sí, yo no vi estos dos. La vi solita. Y yo no vi estos dos. También fue mi error. Es que antes estaba conmigo, así que... O sea, no sé mentir, Damián. Dime la verdad, ¿no sé mentir? No. No, sí. No, no sé mentir. ¿Quién? Ah, pobre Chuy, güey. Otra vez. Y se cruzó conmigo Floreshy y encontré a Chuy muerto. ¿Quién es Floreshy? Yo estaba sacando la persona en la cafetería. Yo estaba en la ala médica mandando... A ver, primero, ¿quién es Floreshy? Yo soy Floreshy. Es este Edgar, ¿no? Ah, es Andrés. Ah, es Andrés. Y el cuerpo de Chuy he estado ahí. El boyac. Ah, ok, el boyac. Yo estaba sacando la basura. Yo estaba en la ala médica. En cafetería estaba en la cafetería, güey. Yo no vi absolutamente nadie. Yo sí vi pasar a alguien, pero... Pues no sé, yo solo me crucé con el morado, que es Floreshy. No, no los puedo. Pero... Pues podría votar por Chuy, solo por... Por nada. O sea, solo... Por venganza, güey. Por nada. Que quiero. Porque puedo, güey. Porque te descubro la partida pasado. Entonces, ¿qué? ¿Por qué votamos? Pues... Yo sospecho el morado. Yo no vi nada a ver. Porque el cuerpo estaba donde venía, pero no sé. No, güey. Yo estaba sacando la basura, güey. De ahí, de la cafetería. ¿En dónde la encontraste? ¿Dónde dicen que estaban todos otra vez? Yo estaba en la administración. Yo estaba en la administración. No sé, yo voy a sketear. Sí. Mmm... Bueno. Pues sí, a sketear. Ah, no mames, si votaron. Ja, 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 ja. Rosa de este. Ah, va. ¿Quién? ¿Quién se rosa de nada? Ah, va. Ah, tus peces. ¿Por qué votaron por vengan? O algo le saben? Vaya, 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 eh. O ahí hay algo raro. No sé. What the fuck? ¿Quién es el que estaba conmigo ahorita encerrado? En comunicación estábamos Damián, Lado y yo, pero Lado llegó del lado derecho de donde estaba el cuerpo. entonces no lo sé porque había otra vez que estaba conmigo aparte de rojo sí yo no fui verdad te dará el beneficio de la duda solo porque estábamos encerrados sí de hecho estábamos encerrados yo me encontré a bojack rojo hace rato que yo estaba en navegación alguien se me quedó pero no vi colores como que quieren que se quiera conmigo bien sospechoso pero no sé quién fue no sé a ver aquí en este lado afuera del lado de la garrafa de gasolina no sé porque yo estaba ahí en que es donde es almacén donde nos encerraron yo no fui y eras tú también no estaban ahí con nosotros era del otro lado pero es que me parece que haya usado este alcantarilla eso te iba a decir porque alguien se quedó del lado de electricidad porque no estaban con nosotros ajá así que no sé yo no no sospecho de ustedes cuando sé que a mí me pareció es que a lo mejor me confundí con el color porque tengo baja la luz del celular pero me pareció que era el que se quedó del otro lado de la puerta no 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 yo estaba contigo el conmigo si por eso a ti te vi llegar después de la derecha se termina se termina ay yo te vi a ti yo digo que sea rosa ok rosa votaré por rosa no yo voté por morado no me jajaja no me alcance a votar ah que votos eh solo porque llegó del otro lado que escuche una voz ahí yo también macabra jajaja eran mensajes de más allá y es Lalo y Andrés Damián es Lalo y Andrés jajaja jajaja a los novios te estoy diciendo jajaja jajaja se les dijo jajaja es que yo estuve con ellos y no hicieron nada wey jajaja jajaja porque me estaba cargando el kit de acá jajaja 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 siempre es Lalo jajaja me cayó me cayó jajaja el fantasma jajaja jajaja creo que ya con se hubieran quitado un impostor no? no no si esta chido me gusta mas jajaja no si somos 7 jajaja jajaja porque anteriormente ah quieren matarnos acabo de ver al 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 rosa de tu jajaja jajaja espera se me trabo el juego se me trabo el juego el motor jajaja están en emergencia eeee no bueno estamos en yo no veo nada estoy yo iba igual ahorita que termine esto se te quita yo estaba en administración con el rosa y vi que alguien más llegó pero no vi quién no me fijé no yo estaba en el oxígeno reparando el la fuga que estaba yo porque también alcanza a ver ayer pero no no me fui yo no me di cuenta no me refiero a llegar con a quién mataron al motor y solamente estaba su cuerpo no 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 te decía antes anteriormente ya había dicho a karen que tuvo un problema con su tarjeta de vídeo no se la reconocía y lo que hicieron fue cambiar de puerto la tarjeta de vídeo y que ya hacía funcionó y yo les dijo y esto no es normal debería de reconocer 35 segundos que nos vamos a chutar de escuchar que se me trabó que parte de eso no entiendes ah sí es cierto pero yo estoy en un ministro hasta lo mismo pretextos para poder platicar si verdad pretextos para encubrir que son los impostores y si se mira que a este edgar siempre que se le clava es impostor de hecho no es cierto casi siempre pero me voy a pasar así que la neta tampoco sé si digo que te pasa lo mismo es que no puedes quitar y ya cuando pero te expulsamos o ganas a calle en esas ratas ya está canal algo porque libre ya se estaba hecho ya ya se salió nooo que se me mata ya se fue muy rápido es decir que era un impostor malditos hijos de burro leproso no 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 se dijo que se llevo andrés y ahora si le llovió vamos a jugar esta mientas con un asesino y después vamos a cambiar la risada para meterlo y pesado jajaja y y y ay déjame de creo que ah bueno es fin ya ah yo creo que ya se ha empezado a mover es en disesión viene de un impostor sabes el de acusión también es un impostor y ya se metió jaz ah hola ya hola jaz hola ay ya empezó el juego pero estoy aquí a lado tu hija es lo último que comento va 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 si alguno de los dos aparece muerto ya sabemos que es uno de ellos buenos jajaja vaya 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 o ¿qué ha pasado? oooo estaba haciendo la misión de memoria ¿por qué? jajaja es tan instante mi misión jajaja bueno me consta porque yo estaba viendo a Damian hacer ¿quién es? Avarada es Lalo es Lalo oíra Lalo supongo que Lalo nuera pobre Lalo es Lalo nuera yo digo que... ah no que se suicidó para para aprender en donde está concentra se tiene control no sé si no no empezando el juego la cafetería luego este te vas hasta la derecha creo que es un navegación tiene computadoras en el pasillo o en un cuarto ya estaba en el cuarto pero estaba justo como pero bien muerto en frío yo voy a escribir yo no vio nada yo también estaba en otro lado pero ok no te metes no era en serio lo de verdén cuando dijo que te callaras oh sí me echaron a perder mi memorama saben que tengo pésima memoria simón dice para nosotros somos maldito espera mataron a que me ok lo encontré lo encontré en el almacén y acabo de ver a cuervito salir de venir de ahí del almacén como que no estaba en el almacén tú venías desde el lado izquierdo yo venía desde navegación estaba caminando desde yo venía de derecho cerca de electricidad pasaste por abajo tú pasaste por abajo del almacén o sea por abajo de las cajas del almacén porque donde estaba el cuerpo encontré el cuerpo por encima del almacén o sea está en almacén pero en la parte de arriba entonces es probable que no lo hayas visto en el sentido de que si rodeaste por abajo de encontrar lógica la única persona ahorita que viven y del almacén es que cabe mucho la posibilidad de que no lo hace porque cerca del almacén yo vi a el verde y ahora no me fijo porque yo me he hecho correr hijo de es que estaba cuervito con nosotros en cafetería y yo diría que cuervito es la más probable pero venías del almacén es lo único que me muero es comunismo lo dices en sentido retórico y si yo muero y si yo muero es válido voy al almacén y me muero es comunismo nooo no 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 es cuervito es cuervito amigos yo creo que es cuervito yo porque mira mira déjame explicar déjame explicar de por qué no estábamos podernos podernos y un actor entonces yo dije nada cuervito va a matar a damián y va a echarme la culpa decir que medio entonces me quedé viendo de lejitos como que como que cuervito dijo no este vato y se fue hacia electricidad yo esperé a que también terminar a su simón y nos fui yo no me fui para electricidad yo te puedo decir que yo la vi en administración ella estaba haciendo cables y muy probablemente suprir su próxima actividad era la última o la siguiente actividad de cables y se fue electricidad yo me fui a la parte médica me fui a escanear pero ella seguramente se fue hacia abajo electricidad porque ella seguramente tenía todavía para la tarea de cables entonces muy probablemente la encontraron en electricidad en electricidad sí es lo más probable o sea terminó su tarea en administración y luego luego se fue electricidad no lo sé ahorita que es oponiendo de repente si yo ni siquiera estaba cerca de electricidad porque la partida porque la partida bueno en la muerte pasada también yo te vi viniendo del almacén es probable que hayas rodeado por la parte de abajo pero no creo que sea comunismo pero si voy a votar por eso me está manipulando pues yo seguiré al asco porque yo no sé ya no me dejó votar si te cargó el payaso estoy satisfecha si pude haber terminado la partida antes yo confiaba en ella pensé que me tenía miedo y luego sonaba muy convincente por stalin ok 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 que logras matar a alguien con éxito no no a no 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 sólo estoy recordando caras y si no tenemos caras a ver ¿la qué? el comunismo mataron el comunismo mataron el comunismo mataron la administración chale no te no te no te no vivas el capitalismo no te ¿dijiste la administración? curiosamente acabado de ver a la lo bajar de administración cuando iba de caminar el reactor sí porque yo hice tarjeta con él y luego bajé a tirar la basura y luego corrí al reactor y como lo que hicieron y que fuiste a tirar la basura pero yo dije creo que el reactor es más importante y yo sospechado del comunismo porque 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 yo lo vi que estaba en la en la parte de donde están los meteoritos en armas ahí lo vi y yo dije estaba encima de una cantaría pues bueno haciendo una tarea no pero se quedó como que se quedó viéndome como feo y yo dije no creo que no mejor me voy y después no debía haber desconfiado de él los que vienen en el actor fueron capitalismo socialismo el único que no estaba ahí era el negro y yo estaba por navegación que murió comunismo el comunismo se murió no otra vez en donde comunicaciones quién es socialismo yo creo que es sospechoso que andrés haya encontrado esos grupos yo soy de ese mismo sí socialismo y capitalismo estaban juntos es muy raro eh socialismo y capitalismo estaban juntos cuando los dejaron por dios bueno la verdad no había nadie y ni mismo se quedó yo estaba muy bien nada donde encontraste el cuerpo eh... comunicación ¿porque haya comunicación? yo estoy en el motor no me acuerdo si es superior ah no yo no voy para allá porque solo debo decir que no podemos arriesgar a votar más mal yo sospecho de socialismo oye ¿y por qué nadie sospecha de capi? es que no sé yo sí sospecho ah es que fue el capitalismo con capi no, ¿qué? ¿a quién fue quien de quería entrar ahí a electricidad? dije no más eso es peligroso ¿quién hace eso? ¿quién hace eso? ni yo me meto ahí wey solito no yo me metía ahí y había alguien no me acuerdo quién estaba yo estaba yo fui el primero que... yo fue que arriesgó la luz yo fui primero en llegar yo lo vi que no esto es de los... ahí me da miedo ahí ahí me da miedo yo lo único que me acuerdo es que los que estábamos juntos del lado izquierdo de la nave éramos el verde, el morado y el negro y obviamente yo no sé pero después ni mismo se quedó un poco atrás entonces platonismo era lo único que no estaba wey y de hecho no me vino curiosamente estaba en la cafetería, iba por arriba por el ala médica yo estaba en cámara electricidad ¿quién estaba conmigo al inicio después de la anterior junta? maldito Lalo al lado el cañón venga venga qué sospechoso el inicio de... después de la anterior junta muy bien si vamos juntos no nos pasa nada voy a navegación y muero no 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 quién estaba conmigo en la administración quien estaba conmigo en administración socialismo ya yo vi que a pasar a la administración donde estaba capitalismo yo estaba por comunicaciones entrando a con almacén de hecho vía socialismo y no se está y no me estaba siguiendo y pensé que habían matado a alguien en la administración puedes checar dónde están todos exacto en administración puedes checar si están los cuerpos donde están las personas bueno no puedes ver el color pero puedes ver cuántas personas ahí por habitación y de repente se me desapareció no también haría alguien que quiere ganar no me acuerdo acabo de ver acabo de ver a platonismo matará a socialismo acabo de terminar mi última tarea de literal cargar combustible y entonces estaban como en la parte en la zona ciega para los cuales para los hijos en lo oscurito y veo y literalmente está cayendo el cadáver de socialismo el blanco seguro seguro lo acabo de ver estaba encima del cuerpo y se estaba yendo y yo porque no había visto y si salió del oscurito ya para que miento ya acaben mis tareas por cierto yo también por güey yo creo que el otro es capitalismo pero mejor terminan sus tareas siempre es capitalismo sígueme si me muero es el capi y que malditos qué fue socialismo era y qué fue era socialismo entonces el mismo fue el que mataron Era nihilismo y platonismo Nihilismo era Belén, ¿no? Sí ¿Por qué dudan del capitalismo, no mami? Es el que les dio este juego Pero así como nos los puede dar, nos los puede quitar Licencias, licencias Belén, te tengo una pregunta muy importante Claro, dime ¿Nos consideras tus amigos? Claro que sí, Lalo, ¿lo sabes? Temo por mi vida, entonces La impostora Quédate conmigo, güey, yo también tengo miedo ¿Cómo es eso? Acabo de ver una imagen que compartió que decía A lo mejor ellos son los impostores Sí, de hecho, güey Acabo de ver una imagen que decía que si tus amigos valen, no los vendas Si muero, Lalo, venga mi muerte Señor Lalo Ya va a terminar mi descarga Señor Lalo Estoy casi seguro que acabo de verte salir de una ventila y luego, luego entrar a cámaras Eh, no, de hecho yo estaba en cámaras Tú estás ahorita en cámaras Sí, estaba en cámaras Pero vi que iban saliendo del reactor y me fui Me dio miedo ¿Ah, no, me fallo muerto? Ya estaba en cámaras Ajá, el blanco está en electricidad, yo lo reporté, pero me ganó Capi ¿Está en electricidad? Ah, perfecto, perfecto Ajá Pero no vi quién salió de ahí Pero la única persona que estaba en cámaras era Lalo No sé, yo estaba revisando la cámara O tal vez él estaba muy ciego Yo estaba viendo la cámara Es estúpido ¿O él está muy ciego? De hecho, ni siquiera vi que no No, pero cámaras es muy chiquito, tuvo que haber visto algo No, porque si estás viendo la cámara, tapa la pantalla Sí, te tapa toda la pantalla Por ejemplo, la mentira sí se ve en la parte de abajo Me acuerdo porque así una vez agarré a... ¿A quién agarré? ¿Tú te acuerdas? ¿Alguien agarré? ¿Alguien agarré? ¿Alguien agarré? Y si se sale de ese lado, pues está la cámara luego, luego, no Bueno, yo echaría el ojo a este Lalo Más que nada Ahorita que yo creo que es el botón Él seguía en cámaras Pero vamos a esquivar A mí me dio miedo cuando vi a algunos... Yo voy a esquivar porque no vi nada Nada más vi el cuerpecito de blanco Y como abriera Y como abriera Creo que sí, solo la ventila el impostor Eso es seguro Pues a lo mejor me salvaste y yo ni en cuenta, ¿eh? Mmm... Sospechoso Yo ni siquiera vi cuando... Cuando menos, ¿eh? Chance Supongo que... Supongo que... Pero no se enoje Lalo Ay, tengo miedo No, no se enoje Dije que pues... Si me salvó, pues supongo que gracias Si trataba de matarme, pues... Pues espero que te hayan salvado Tengo miedo Yo también Hola, Dios Soy yo de nuevo Me da miedo ir a electricidad Por eso Por eso Hola, Dios Soy yo de nuevo A cabrón A cabrón Solo púrense con sus tareas ¿Dónde encontraste el cuerpo? Seguido a acabar Ah... Es que ya está... Ya no te... Ah... Ah, no Se puede escribir Es que vino el chat ¿Dónde... ¿Me escuchan? No, no te escucho Ah, ya te escucho Ahora, ahora te escucho ¿Dónde le encontraste? Ah, ya Perfecto Es que esta cosa está como rara Eh, lo encontré en un pasillo Este... ¿Por el exterior? Al lado de la cafetería ¿Qué lado? ¿Izquierdo o derecho? Derecho En el pasillito Para pasar a... Bueno, sí, el lado de la cafetería Del lado derecho Que va para navegación, ¿no? Ándale ¿Dónde están los meteoritos? Pues decímelo Estos mapas también es el único Los impostores querían alejar A las personas del cuerpo Y por eso lo sabotearon Yo estaba con Jazz De hecho Y nos separamos Yo estaba yendo Y cuando Iba bajando a su escudo Fue que se activó la emergencia Oye, muy mal todo bien Hola, hola Hola Párate a hacer mi internet Porque ahí está en esto Yo vi a socialismo Salir de la parte médica Yo estaba entrando Dejé cargando los especímenes Y me regresa el rector Pero socialismo también iba hacia rector Ajá Pero no estoy seguro si te hizo venta Ahí hay un rector Yo estaba reparando unos cablos Yo sé que estaba con Jazz nada más Cuando se activó la emergencia Ajá Yo iba para la emergencia Porque estaba vaciando La basura esta de almacén Por lo pronto he visto Que ni mismo me ha tenido miedo Cuando yo estoy cerca de ella Yo no confiaré de eso Ella me ha tenido la misma Escape, escape ¿Qué dijeron de mí? A mí me hizo creer Que me ha tenido miedo Cuando yo me acerco a ti Yo siempre tengo miedo Yo siempre tengo miedo Muy buena amiga Muy buena ¿También tienes miedo Cuando matas a alguien? Pues de que me descubran No sé Buen punto Tú dime Me ganó con eso No lo sé Ah, apago el pinche Que puta Capitalismo ¿Viste lo mismo que yo? Sí, sí Es Lalo Es Lalo Es Lalo Es Lalo Es Lalo Lo mismo Por perro Y de hecho estaba al lado El cuerpo Lo siento hermano mío Tuve que enviarte Con la luz Y no me arrepiento No de nada Confío en ti No de los necesarios Para salvar Un hermano Hoy Hoy verás otra Hoy conocerás la luz Eterna Falta uno Ya con él Ya ganamos Te mantengo No, falta otro Son dos impostores Este es el primero Gracias equipo Me han salvado Aunque te vi Te vi dudoso Capitalismo De idea Porque no sabía qué hacer Me iba a ir corriendo al botón Pero ya después vi el cuerpo Y me dijo Ah no mames Si ahí está el cuerpo Yo digo que votemos Por el capitalismo O sea Primero me vieron Sí Yo primero te vi Meterte En la alcantarilla Y me ibas a comer Y después vimos al cuerpo Ajá Yo creo que es alguna De las dos chicas La otra impostora Mira que esta noche Ha sido la noche de Belén Siendo la mala No, pero no duele Tengo miedo Lo siento Lalo Eres el rival más débil Adiós Adiós Soy tan débil Que ya llevo tres muertos Arrayes ¿A neta ya mataron a Jin? Ay, yo realmente Sospecho de la amarilla Porque estaba en una esquinita Yo me encontré en cámaras Yo también sospecho de la amarilla No tengo ni idea De dónde es eso Porque yo lo vi Y lo vi muy sospechoso La vi mejor que yo le ¿Qué hago? ¿Eres tú, Damien? No, no soy yo Lo juro ¿Quién es la mirada? ¿Por qué no? Eso debía de impostor Eso debía de impostor Silencio usted Impostor, perro Muerto La impostor muerta Para acabarla No sé Yo no vi nada Yo iba a arreglar Yo estaba Estoy viendo el número Del panel Este para el CO2 Digo, el oxígeno No vi nada Yo no dejé El Capi Y Yasmín Conmigo De hecho El Capi se quedó atrás No, espérame ¿Y quién? ¿Cómo, güey? Espérame Varios, Belén Eres la más sospechosa Güey, yo estaba en electricidad ¿Por qué? Yo estaba arreglando De los cables No, estaba en comunicación Porque había el amarillo Y estaba arreglando yo Los cablecitos Yo les dije Yo los dejé atrás a ustedes Yo creo que eres tú, Damien No El Capi se quedó abajo Yo me fui Él está muerto ahora, güey Y según yo Iba conmigo Yasmín Pero no estoy seguro No es cierto, güey Ella no estaba contigo Creo que voy a votar por ti, Damien No mames No soy yo Si votan por mí Van a perder En serio No sé No es todo Nada, equipo Lo siento Belén Acaban de perder Sí Acaban de perder Sí Damián Escorre Yasmín les ganó Y no tuvo que decir nada De hecho Rayos Ay, Damián No es malo Yasmín es muy efectivo En este aspecto Él ya no dijo nada Iba a votar por el amarillo Iba a votar por el amarillo El amarillo No puedes verme Pero estoy aplaudiendo lento Yasmín es muy efectiva En eso De hecho Me decepcionó Oye, Lalo En otras partidas Han matado demasiado rápido Y ahora sí Como que se tardó No es cierto Yo digo que Lalo No es él Yo digo que Lalo Es que no es él Y el 95% No es él No es él No es él Y no es él 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 ¿Eso fue intimidación? ¿Eso fue intimidación? ¿Fue una promesa? ¿De qué hablas, güey? ¿Tú eres el rojo? ¿Dónde estaba rojo? Que eso no es muy... Te tuve miedo, güey, la neta Ay, me tuviste miedo Güey, no estabas haciendo nada Estabas moviéndote así Nada más en círculos y medio mío Mejor me salí Estaba en... ¿Estaba en oxígeno? El que está bajito de... De... ¿Meteoritos se llama? De los disparos Terminé mi misión y pues vi a ver nada más Y yo también vi al rojo No fue, no fue ¿Cuál era el cuerpo de capitalismo? No sé... ¿Cómo que no sabes? ¿Me van a dejar decir algo o no? Contra Lalo Lalo ¿Ya me dejan hablar? Gracias Abajo, en el... El motor de abajo Te quedé... Sí, de hecho, yo estaba con esto Andrés Nos cruzamos Pero él venía del otro lado Y a mí se me iluminó El de reportar y dije Ah, caray, me regresé Y estaba justo así En la última esquinita Siento yo que... Ahorita está muy nervioso... Este Andrés Y por eso estaba hablando... Encima de ti Lalo Entonces yo creo que es él ¿Quién es él? De hecho sospecho de llegar Porque Andrés hace rato lo vi Fue el año Son ocho años en la carrera de psicología Según mí Hay que skipear pero... ¿Quién es Andrés? Yo sospecho de como... Fué Lalo ¡Fuerte! Bueno el turquesa Un clásico Mientras no digan Fué Lalo Me ponen a mí Todo está bien Fué Lalo y Andrés Fué Lalo dos veces Fué Lalo Sería... Al cuadrado como que todo el adiós hay dios hijo y Bueno, por lo menos ya sé que Ben no, o al menos eso creo, porque es que íbamos Ben y yo, y vimos, bueno, íbamos entrando a electricidad, y vimos el cuerpo de Cap, atrás de nosotros venía platonismo, es lo único que puedo decir, yo solo te vi, yo solo te vi a alguien, se iba a la administración, a repararle a esa madre, No sé, yo estaba haciendo Simón Dice y me interrumpieron, bola de... Fue Lalo por dos, ¿qué? Fue Lalo por dos ¿Tú eres el blanco? Sí Fui, fuiste hacia abajo, ¿no? Ajá Bueno, de la administración yo venía a la cafetería, ¿cómo pudo haber sido yo, güey? Ah, no, no sé, es algo que un impostor puede hacer No sé, yo estaba haciendo Simón Dice, gracias No es como que me puedo meter a una coladera y salga otra, güey, no, ¿o se puede? Uy, estoy confesando ¿Otamos por el por payaso o...? Yo sigo su ignorancia, digo, yo sigo sospechando, bebé ¿Otamos por el por payaso? No, es Kip Desde hace la otra vez como que no se dijo nada ¿Quién me dice cerca, güey? A ver, ¿quién me dice cerca? Nada más estamos Edgar y yo En electricidad Yo digo que uno de ustedes ¿Pero lo reportó platonismo, no? Porque Edgar dice que el platonismo no fue en el mismo Edgar dice que el blanco estaba tras él No, dije que no fue platonismo, pero él estaba ¿Quién era el platonismo? ¿El blanco? Pero me suena que alguno de ustedes salvó al otro en ese momento Yo voté a Andrés Yo sigo pensando que es Edgar Desde el principio se defendió y nadie lo acusó No, es que hubo algo chistoso con Bell ahí Pero ok, sacan mi perra y me pierdo ¿Por qué chistoso, bebé? ¿Qué tiene de chistoso encontrar un puerco muerto? ¿Te da risa en cada caso encontrar un muerto? No, es que yo lo entendí como acoso Bell Ah, no sé Ahorita platicamos Ah, bueno Se los dije, se los dije En la segunda ronda de votación Sí ya me estaba quedando más claro Es morado Es morado y verde Es morado y verde Yo creo que morado quería matarme Morado mató ahorita platonismo Y estaba esperando que verde me matara a mí Los cuatro estábamos pasando Bueno, dice que pasando la tarjeta Pero ¿De qué morado? ¿De qué morado mató a platonismo? Fue morado Sí fue Lalo ¿No fui yo? Sí fue Lalo Seguro, seguro Sí fue Lalo Sí fue Lalo Y fue Lalo se fue No Sí fue Lalo es el que mató a platonismo Fue Lalo se desconectó Sí fue Lalo Es demasiado curioso Sí, qué curiosidad, ¿no? Qué casco Ya ganamos, ¿no? Ay, ¿qué hago? El otro sospechoso que yo tengo es capitalismo Porque probablemente A ver, me sacaron Pero no fui yo Ah, bueno No soy yo lo juro Yo creo que Permítale Yo creo que la otra persona es capitalismo Porque tal vez estaba esperando una double kill Sígueme No Así de siempre ¿Para qué? ¿Para que lo maten? Lo funaron Y se junten ¿Para qué? Soy yo ¿Va? Oye, ¿sí era el impostor? Sí, sí era Sí, sí era el impostor Madres Ok, esto es malo Yo lo sé Estoy en administración Iba Iba a maté Y lo vi Ahí a la pobre Belén ¿Para qué no estaba Belén? En administración Ajá Ya se estaba hace rato ahí Y ahí se quedó De hecho yo salí corriendo Esto es lo que puedo decir ¿Haces bien? No, 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 no Porque ya me da miedo a veces No vi a nadie O sea, vi que Capi se fue para el otro lado Y me cae No me siguió No, no Es que tenía mi tarea de las hojas abajo de ti Y fui a hacerlo rápido Y vi que ya te había sido Y yo dije Ay, güey Qué rápido Yo digo que es Jazz Ok Yo no vi a nadie Pero Quiero confiar en la palabra de Lalo Que Lalo es un experto mentiroso No es cierto Y es un poquito deslaciado ¿Tú qué puedes decir, Yasmín? Me escuchan Sí Sí, ya te escucho Ah, ya Perfecto Es que esta cosa Yo estaba haciendo precisamente la tarea en administración Pero luego ya fui a... Ay, no sé La sala de la... Hacia electricidad ¿Yo no te vi pasar? Sol daré esta pregunta una vez ¿Cuál es la tarea común? Yo, o sea, justo después de Lalo ¿Sí, no, Lalo? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la tarea común? Ay, yo no sé de tareas comunes Hice cablecitos Hice la tarjetita Ok, es Jazz Es Jazz, es Jazz Es Jazz, es Jazz Se acaba de velotar solita Es Jazz No sean tontos No sean tontos Es Jazz Ya perdimos Estaba votando Es Jazz, es Jazz, es Jazz Se acaba de velatar Sí Es que yo no sé cuál es la tarea común tampoco No importa, no importa Se velató con la respuesta que dio Si ahorita me matas ¿La reportamos o qué hacemos? Sí Es lo que voy a decir Sí Se reporta la tuca, piso Aprime el botón Changos No, 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 no Espera, ¿cuánto tiempo queda? ¿Por qué no puedo oprimir el botón? Porque ahí sabotaje Corre, Damián, corre Voy, voy Voy No, no Sí, no sé, no, me equivoqué Lo siento, voy del otro lado Es un tonto, Damián Es un tonto Aquí está ya eso Así que Ya está Por Dios Me muteo Ay, Dios Estás de acuerdo Capitalismo Que entramos juntos Ahí al oxígeno A repararlo Sí ¿Estás de acuerdo? Sí Pues, ¿quién crees? ¿Quién estaba ya ahí? Jasmine, ¿no? Encontré el cuerpo de Lalo Un poquito más abajo Que me he exhibido a los dos Usen la fuerza, equipo Ok, confiaré en Lalo Confiaré en Lalo Porque ya está muerto Me tiene que perder Damián, Damián Pisaste mi cuerpo ¿Por qué no lo reportaste? ¿Por qué no lo vi? Pasaste sobre mi cuerpo, Damián ¿Es en serio? No lo vi Es que ya te tenía ganas de hacer eso Solo tenías que reportar Ah, es que te voy a decir algo rápido Para que tengas claro Las tareas comunes O son cables O es la tarjeta Ajá En este mapa Hay dos tareas comunes Son cables o son tarjeta No No te pueden tocar las dos En esta partida Incluso si eres impostor Como impostor Te debes salir ¿Cuál es la tarea común? Y hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así No olviden darle malte arriba Comentar, compartir Y suscribirse para nuevo contenido Dale a la campanita Para que les avise Con su nuevo video Y siguen en sus redes sociales Facebook e Instagram Y una carta de red personal Que vamos a dejar por aquí Y ya sin nada más que comentar Aquí me despido Soy Lalo Fonseca Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!